Creo que están dándole algo a un problema entre dos personas que hubo ahí, entre dos empleados, uno que denunció a uno y otro que denunció a otro, y estalló esto que no tiene sentido. Ahora, con respecto a trata de Blanca, ahí no hubo nada, absolutamente nada, todo mentira. ¿Qué estaban haciendo esas dos, una menor y una mayor, esas dos mujeres? Las dos mujeres no sabré decirle, pero yo tengo chicas que están limpiando por contrato, las contratamos para ir limpiando las cabañas y entregarlas. ¿Usted cree que son empleadas domésticas las dos chicas, la menor de edad? Sí, que estaban trabajando en limpieza, sí. Cris, la justicia federal investiga allí un caso de prostitución, ¿usted estaba al tanto de estas actividades? ¿De la investigación? ¿Para decir cuando cayó gendarmería? Sí. Ah, lo raro que si cae gendarmería con tantos meses que están investigando, cae cuando no hay nadie. ¿Una denuncia radicada en la localidad de Bariloche? No, hay una denuncia que aparentemente, no estoy seguro, fue hecha por un empleado mismo que tiene un problema con él, son dos problemas personales, pero ya es un tema entre ellos, no tiene nada que ver. ¿Con él quién? ¿A quién se refiere? El chico que está detenido. No tiene nada que ver, ni mi empresa, ni el sindicato, es un tema ajeno a nosotros eso. Usted acaba de cortar recién con el abogado que está viendo la situación procesal de esta persona, ¿cómo está? Sí, yo mandé un abogado a ver la causa, a ver qué hay de cierto, qué hay de mentira, porque todo comentario que la mayoría de la gente habla por hablar, en el concreto, correcto, nadie tiene nada. ¿Usted en algún momento fue citado por la justicia porque se corrió hasta el rumor de que estaba preso? ¿Se enteró? No, 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 recién me entero. No, 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 no sigo. ¿No lo citó la justicia? No, no, y si me cita estoy a su disposición para cuando haga falta ir a declarar. Ahora, estamos hablando de un complejo de prácticamente 40 cabañas, 37 cabañas, ¿una inversión de cuánto globalmente? 40, 40 y algo millones de pesos. Ni mi empresa, ni yo, ni el encargado, ni el sindicato va a estar con eso. Y aparte yo opino que si alguien está con trata de blanca, lo tiene que dar 200.000 años de cárcel. De persona, de persona, lo que sea. ¿Usted ni la empresa esté involucrada? Sí. ¿No quita que alguna de las personas que trabajaba para su empresa haya estado ejerciendo esta situación? No creo, pero no te podía asegurar nada. ¿Le podría haber escapado a usted? Sí, 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 porque sale gente ahí. Ahora no porque está cerrado, se puso vigilancia, pero tenía abiertas las puertas para entrar. ¿Se acuerdan que tenía el predio? ¿Le hacía la policía del hoyo en algún momento? No, que yo sepa, no. ¿Cuántos empleados tiene en el complejo? ¿Cuántos empleados? Ahora hay 10 empleados trabajando. ¿Y de qué nacionalidad? Hay 7 argentinos, 2 paraguayos. ¿Usted está investigado también por esto, que tiene que ver con la trata de personas también, el posible ingreso de trabajadores indocumentados de otras nacionalidades? ¿Me estás hablando de serio o me estás cargando? Se lo estoy preguntando porque es una de las cosas que salen de la investigación. Evidentemente investigan mal, te digo. No, no, no. A nivel municipal también hay conocimiento de que hay empleados indocumentados. ¿Cuál? Que a nivel municipal también hay conocimiento de que hay empleados indocumentados. En toda la provincia hay indocumentados, vayan a Bariloche y van a... Pero estamos hablando puntualmente de su empresa y de su espacio. Hubo dos personas sin documento que ya tienen su documento. Habían hecho el trámite o no le habían entregado el documento. Le entregan el documento. Ahora, ¿cómo se trabaja con toda vez que traen personal contratado de otros países, como puede ser Paraguay o Golondrina? No, no, yo no traigo Paraguay. Yo los contacto acá o en Bariloche. ¿Cómo se hace? ¿Se le hace el documento? No, no, bien con su documento. Alguna vez, que ya no ha tenido uno, lo hemos acompañado a Bariloche, no me acuerdo cómo es el... A inmigraciones. A inmigraciones para que presente los papeles. ¿Usted está de acuerdo con el intendente de Loyo en este proyecto, que se sepa quiénes son los trabajadores golondriles, ya sea en la construcción, en la cosecha? Me parece que sí, por supuesto que sí. No, no estoy en desacuerdo. Entonces, Daniel, ¿usted desmiente absolutamente todo este posible trata de personas en su obrador? Sí, son todas pavadas. Fuma mucha marihuana la gente. Fuma mucha marihuana la gente.